El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos El Señor de los Mundos Narrándonos la historia de la prescripción de la oración en esta noche El profeta dijo Así que volví a Moisés, la pasé con él y me preguntó ¿Qué se te ordenó? Entonces le dije, se me ordenó establecer cinco oraciones diarias Me dijo, tu mamá no puedo cumplir con cinco oraciones al día Y yo comprobé a la gente antes de ti E intenté lo más que pude con los hijos de Israel Vuelva a tu Señor y pídele reducirla para el alivio de tu mamá El profeta De su parte, la paz y las bendiciones de Allah sean con él Le respondió Se lo pedí a mi Señor tanto Que me da vergüenza insistir más Así que lo acepto Y me someto ante la voluntad de Allah Ya cuando pasé una voz Prebocnó Son cinco oraciones al día Y a la noche Y cada una tiene la retribución de diez Así que son cincuenta Entonces el hecho de prescribir la oración en esta noche concretamente Sobre los siete cielos Es una prueba brillante de la posición tan elevada Y del prestigio tan sublime de dicha práctica de adoración Pues la oración es el regocijo de los ojos El alivio para los corazones El placer de las almas La oración presenta un ascenso de fe A través del cual el creyente se eleva con sus rezos Para acercarse al Señor de los mundos Glorificado sea Quien dice en el sagrado Corán Póstrate ante tu Señor y acércate a él También el profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él Dice El siervo se acerca más a su Señor Cuando él esté en su yud Es decir, postración Así que Hagan muchas súplicas durante el tiempo de la postración En otro hadis El profeta La paz y las bendiciones de Allah sean con él Nos exhorta diciendo Debes hacer la postración muchas veces Ya que realmente No hay una vez que hagas la postración para Allah Que no te eleve Por ella un grado Y te borre una falta Cabe destacar entonces Que Allah Alabado sea Ha prescrito la oración La noche bendita del ascenso a los cielos Con el fin de complacer A nuestro profeta Muhammad La paz y las bendiciones de Allah sean con él Quien había sufrido fuertes calamidades Durante este año Que es denominado con el año de tristeza De esta manera La oración infunde La serenidad Interior para el corazón El sosiego para los pechos El rogocijo para los ojos El gran apoyo y respaldo Por parte de Allah Alabado sea A sus siervos Durante el tiempo De las desgracias Y calamidades Refiriéndose a esto Allah Alabado sea Dice en el sagrado Corán Sé que te apenas Por cuanto dicen Pero glorifica con alabanzas A tu señor Y cuéntate entre quienes Se prosternan En oración Para aliviar Su angustia Y adora a tu señor Hasta que te llegue La certeza También dice en otra lea Busquen socorro En la paciencia Y en la oración El cumplimiento Con la oración Es difícil Excepto Para los que Se someten Humildemente A la Igualmente El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dice Entre las cosas De vuestro mundo Las mujeres Y el perfume Han sido Lo que más He querido Y mi dicha Se encuentra En la oración Además El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Solía pedir a Bilal Quien se encargaba De hacerle Llamado a la oración Diciendo O Bilal Llama a la oración Y alivia Nuestros corazones Pues el hecho De haber disminuido En una de las oraciones Diarias Durante esta noche Refleja también La plena misericordia De Allah Alabado Siya Que fue destinada A sus criaturas Y representa Una prueba De la legislación Islámica Que la legislación Islámica Implica La facilidad Y evita Las dificultades En cuanto A la realización De las prácticas De adoración Allah Alaba Dicen Dios No exija A nadie Por encima De sus posibilidades Allah Decía facilitarles Las cosas Y no dificultárselas Alaben Y agradezcan A Allah Por haberlos Guiado El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dice La religión Es fácil Quien exige Demasiado A sí mismo No lo podrá Soportar También dijo En otro hadith Allah No me envió Para hacer las cosas Difíciles Sino que me envió Como maestro Para hacer las cosas Fáciles Entonces No cabe la menor duda De que la oración Es un monólogo Entre los creyentes Y su creador Glorificado Sia A ese respecto El profeta La paz Y las bendiciones De Allah Sean con él Dice Allah dijo Yo he dividido La oración Entre mi siervo Y yo En dos metades Y mi siervo Obtenderá Aquello Que pide Cuando el siervo Dice Todas las alabanzas Son para Allah Señor De todo cuanto existe Allah dice Mi siervo Me ha alabado Y cuando el siervo Dice El clemente El misericordioso Allah dice Mi siervo Me ha exaltado Cuando el siervo Dice Soberano absoluto Del día del juez Final Allah dice Mi siervo Me ha glorificado Cuando el siervo Dice Solo a ti Te adoramos Solo a ti Te pedimos ayuda Allah dice Esto es entre Mi siervo Y yo Y mi siervo Obtendrá Lo que me pide Cuando el siervo Cuando el siervo Dice Guíanos Por el sendero De la rectitud Por el sendero De quienes Tú has agraciado Y no por el De los extraviados Ni el de quienes Han merecido Tu ira Allah dice Todo esto Es para mi siervo Y él Tendrá Lo que Me ha pedido Asimismo La oración Tiene unos impactos Maravillosos En refinar Las almas Arreglar El comportamiento Del hombre Y favorecer La caracterización Con la moral sublime En ese sentido Allah Dice En el sagrado Corán Y cumple Con la oración Porque la oración Preserva De cometer actos Inmorales Y reprobables Tener presente A Allah En el corazón Durante la oración Es lo más importante Allah Sabe Lo que hace Pues así El verdadero Criente Que cumple Con la oración Como es debido Pues Tiene una vida Recta No miente Ni engaña Ni defrauda Ni traiciona Ni incumple Con sus promesas Es un hombre Virtuoso De principios Éticos Y sigue El camino Recto A partir Del método Y la sharia De Allah Alabado Sia Finalmente Pedimos A Allah Alabado Sia Señor Nuestro Haz que Tanto Nuestros Descendientes Como nosotros Seamos Fervientes Practicantes De la oración Señor Nuestro Concédenos Esta súplica Wassalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Que la paz La misericordia Y las bendiciones De Allah Sian Con Ustedes La misericordia La misericordia Gracias.